En el marco del aniversario número 22 de la festividad del Señor de la Divina Misericordia, celebrada este fin de semana en la capital oaxaqueña, el cantautor y predicador católico Marco López destacó que hablar de la misericordia de Dios es acercar a la población al génesis espiritual, al fin de aterrizarlos en una infinidad de problemas por los que pasa la sociedad, desde injusticias sociales, violencia intrafamiliar, secuestros, corrupción, entre otros y con ello rescatar los valores espirituales a través de una experiencia de encuentro con Jesús de forma voluntaria, sanarse desde adentro para poder ser un agente de paz con la sociedad. Lo que pasa es que en primer lugar el aceptar a Jesús como Señor de tu vida para nosotros tiene que ser como una decisión personal en la cual uno se mete en una dinámica de transformación ¿no? Porque finalmente nosotros no hablamos de un suceso aislado sino como de un proceso de transformación. Eso obviamente el vivirlo, el interiorizarlo, tiene que llevar finalmente a una transformación general de la vida ¿no? Entonces obviamente nosotros hablamos de, por ejemplo, del perdón, de la paz, de la misericordia y del amor. Ante los movimientos sociales del país y el proceso electoral que se tiene en puerta, destacó que existe una responsabilidad social tanto de los representantes de las religiones como de la sociedad misma para participar, influenciar con experiencias propias las decisiones de otros a fin de coadyuvar en el desarrollo de la sociedad. La iglesia lo que propone es, como ciudadano te toca participar, es tu responsabilidad como cristiano también ser parte de un cambio general, partiendo por la disposición a votar, la disposición a ser parte de un proceso político, de un proceso de cambio, no tanto por una cuestión política sino por el anhelo de que tú como parte de una sociedad a la que perteneces, puedes influenciar con tu experiencia, con tus decisiones, con tu toma de decisiones, también la decisión de otros, entonces por ahí creo que parte un poquito la transformación también social y la iglesia es lo que propone. Respecto a la intolerancia religiosa presentada en algunas comunidades del Estado, destacó que como católicos reconocen la diversidad del ser humano y ciertos elementos adquiridos que se deben respetar, sin embargo la iglesia católica siempre va a buscar la unidad, un encuentro de diálogo sin renunciar a sus creencias. La tolerancia y el respeto a las otras religiones pasa por que también en la diversidad del ser humano y la diversidad cultural del ser humano hay obviamente ciertos elementos que se van adquiriendo que uno los va arraigando y en eso uno tiene que respetar. Ahora, la iglesia siempre va a hablar de ecumenismo, como un medio de encuentro, de diálogo con religiones o con otras creencias cristianas, con otras creencias cristianas, la iglesia católica siempre va a estar buscando la unión, la unidad, por supuesto que sí, sin renunciar a lo que como católicos también creemos, con lo que como católicos creemos que debe la gente abrazar con fe. Con imágenes de Alan Ramírez para MDM Televisión, Celestino Chacón.